Al despertar un día muy diferentes nos sentimos y se convirtió nuestro defecto en un gran superpoder. Nuestra tristeza y torpeza hasta nuestra gran pereza. Ser culo, tener narizón, que te huelen los días a más que ni a ver. La, 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 es lo que te queda. La, 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 nos convirtamos en la, 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 los supermini-héroes. Los supermini-héroes. Súper mejor amiga del mundo. Cuatro. Cuatro también. ¿Has visto? Lo hacemos igual. Normal, porque somos las mejores amigas del mundo. Hola, Vicky. Hola, Celi. ¿Puedo jugar yo? Por supuesto. Ya hemos terminado de jugar. ¿Ah, sí? Sí, las mejores amigas tienen que hablar. Dependiendo de cómo giremos los imanes, estos se repelen o se atraen. Estoy deseando ir luego a la feria contigo. Empezaremos en el tren fantasma y... ¡Celi! ¡Te pasas toda la clase hablando con tu amiga! Mi mejor amiga, querrá decir. Si continúas así, te separaré de tu mejor amiga. Sigue con tu presentación, Víctor. Decía que, dependiendo de cómo giremos los imanes, estos se repelen o se atraen. Aunque a veces sea súper difícil separarlos. Como nosotras, somos inseparables. ¡Celi! ¡Se acabó mi paciencia! Cambio de pupitre. Siéntate junto a Morgan. Lizón ocupa el sitio de Celi. ¡Qué alegría haberte encontrado! ¡Cuánto tiempo! Si solo hemos estado separadas una hora. Demasiado para unas súper amigas como nosotras. Vamos a jugar al tumba-latas. ¿Tienes miedo o qué? El tren fantasma es mejor. Siempre hay que hacer lo que tú quieres. ¿Sabes qué? Nosotras nunca discutiremos así. ¡No hay sitio para las dos! Da igual, esperaremos. Que no, yo quiero montarme. Lizón, ¿puedo subir contigo? Sí, claro. Pero, ¿y yo? Tienes asientos detrás. ¡Nos vemos a la salida! ¡Bienvenida, compi! ¡Lo pasaremos en grande! ¡Celato de esqueletos! Da un poco de miedo, ¿verdad? ¿Te importa que me pegue un poco a ti? ¡Parecen súper amigas, ¿verdad? ¡Como nosotros! ¡Eh! ¿A dónde va? ¡Vuelve! ¡Eh, tú! ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¡Izabia! ¡Y ella es mi amiga! ¡Vicky! ¡Ah! ¡No! ¡Vicky! ¡Vicky! Perdona, he reaccionado mal cuando Lizón se ha pegado a ti. ¡Compréndelo! Podemos tener varias amigas en la vida. Ya, pero... ¡somos las mejores amigas del mundo! Las peores, querrás decir. Si acabó, ya no soy tu amiga. ¡Qué pesadita! Vamos, Lizón. ¿Vicky? ¿Qué va a hacer de mí tan sola? ¡Oh, qué guantes! Me dijo que fuéramos algo maladas. Si no te gusta nada. Y tú siempre quieres tener razón. ¡Eh, chicos! No tenéis por qué discutir así. ¡No te pegues a mí! ¡Te has pegado tú! ¡Vegajoso! ¡Sépárate! ¡Pareces un chicle! ¿Lo he hecho eso? Azul, rojo... Como los imanes de Víctor esta mañana. ¡Es increíble! ¡Tengo el poder de imantar y desimantar a quien quiera! ¡Yo soy... ¡Súper mejor amiga del mundo! ¡Imantados! ¡Desimantados! ¡Desimantados! ¡Imantados, desimantados! ¡Sí, para! ¡Imantados! ¡Vamos, colega! ¡Te invito a un helado! ¡Gracias, socio! ¡Casi que no! ¡Nos hemos vuelto a enredar! Sí, sí, aprovechad. No os reiréis tanto cuando os haya... ¡Desimantado! ¿Qué está pasando? ¡No puedo acercarme a ti! ¡Chiquillas! ¡A que molan los poderes de... ¡Súper mejor amiga del mundo! ¡Celly! ¿Tú eres la que hace esto? Pues sí. Despídete de tu nueva amiga. ¡Eso ya lo veremos! ¡Ten, coge mi cañalizón! ¡Qué he dicho! ¡Ya apunto! ¡Desimantada! ¡Lizán! ¡Deja que me vaya! Ahora nada puede separarnos. Seremos las mejores amigas siempre. Si fueras mi mejor amiga, no me habrías hecho esto. No puedes obligarme a ser tu amiga. Pero... yo creía que... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! Es culpa tuya. Mira lo que le has hecho. Pero yo no quería... ¡Ayudadme! Espera. La voy a traer aquí. ¡Oh, no! ¡Se resiste! Tengo una idea. Pero para eso tengo que separarme de ti. ¡Ah! ¡Vamos! ¡No puedes estar sin mí! ¡Oh, no! ¡He perdido mi superpoder! ¡Ah! 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 metido. Después de lo que has hecho para salvarme, sí quiero ser tu amiga. ¿De verdad? ¡Genial! Ahora que nos hemos reconciliado, ¿nos damos una vuelta en los coches de choque? ¡Fantástico! ¡Me sentaré en un visón! ¡Genial! ¡Eh! ¡Se supone que soy yo tu mejor amiga! ¡De mí, que me esperes! Lo mejor que hay en esta vida es tener una buena amiga. Pero nunca debes olvidar que una amistad la tienes que cuidar.